¡Mirá cómo baila Bill! ¡Matar repasar! ¡Viciosín! Bienvenidos queridos místicos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar jugando Multiversus Este nuevo juego de Warner Bros Que es como si fuera un Smash Pero con los universos de DC De los Looney Tunes de Cartoon Network Un quilombo bárbaro, va a estar Superman pegándole a Shaggy Va a ser una cosa de locos Así que prepárense porque hoy nos desconocemos todos Pero antes de comenzar Síganme en las redes sociales que aparecen en pantalla También déjenme agradecerle a Warner Bros Games Por haberme acercado a esta alfa cerrada Unos días antes del lanzamiento Para poder llegar con el video el día cero Así que ya está todo dicho No se olviden que hoy tenemos directo en Twitch Viernes o en realidad jueves de Minecraft Con Natalia en Twitch A las 7 y media de la tarde Así que los esperamos a todos por allá Y no esperemos más, vamos a jugar ya Multiversus ¡Ah! Pero mirá lo que está esa mujer maravilla Por favor arranquemos a jugar ya Que quiero ver qué personajes hay Mirá, está Shaggy Finn, me vuelvo loco Harley Quinn, Bugs Bunny Bueno, pará Tenemos uno contra uno Tenemos equipos Y tenemos cooperativo contra la IA Vamos a jugar un uno versus uno Así como para probar la primera partida Ya tenemos que elegir nuestro personaje Mirá lo que está Shaggy, me vuelvo loco Tenemos al cachorreno Que no sé de dónde miércoles salió Pero bueno, no importa Tenemos a Steven Universe Para los fanáticos de Steven Universe Ahí a Garnet también de Steven Universe Harley Quinn Que tiene un diseño muy bonito Mirá a Arya Stark What the fuck Mirá, Finn Ahí está Finn Con la espadita Me parece que va a ser medio como jugar con Link En el Smash Bros. ¡No! El demonio de tamaño Me vuelvo loco A ver, pará, pará, pará Tenemos a la mujer maravilla Por supuesto A Jake Ahí está Muy lindo de una aventura Superman Mirá lo que está Superman ¡Papá! Batman El caballero de la noche oscura mística El Box Bunny Hay poquitos Looney Tunes Pero para mí ya van a poner bastantes ¿Eh? Van a poner a todo lo de ahí El pato Lucas A ver, ¿qué tenemos? A Tommy Jerry Mirá Se hacen como un pacto Esta vez van a jugar juntos me parece Y también tenemos a Vilma Que no sé qué carajo va a ser Vilma Pero bueno ¡Objection! Arriqueci a otro Nada que ver ¿Qué tenía que ver Phoenix Wright? No tengo ni idea Pero bueno Vamos con Shaggy Obviamente todos esperábamos jugar con Shaggy ¡No! Tiene skins El tío Jack Worthy Mirá lo que Con el tecito inglés Bueno, no la tenemos todavía Parece como si fuera de pase de batalla ¿No? ¿Te imaginas un pase de batalla acá? Ahí está Vamos Confirmar Buscando partida Y Shaggy hablan inglés Pero para mí Ya lo van a poner en español Vamos a ver Y comienza la batalla Uno contra uno De Shaggy Contra Harley Quinn Vamos boquita En el campo de entrenamiento Lo tocó Ahí está Mirá cómo pega Shaggy Me vuelvo loco Ojo que Harley Quinn Te tira onda ¿Eh? ¿Quién diría? Harley Quinn contra Shaggy Una mezcla Medio extraña A ver No, no Se transforma en Super Se transforma en Super Saiyajin ¿Cómo hicieron canónico Esto de Shaggy? Me vuelvo loco Ahí está El migate No hueco Es pelosa Se confirma que Shaggy Recontra bajonero No sé por qué Será Si será porque es un drogo No ¿Qué dice? Pero tiene un Che Usa para pegarle a la gente Me vuelvo loco Y me imagino que Harley Quinn Debe tener el ¿Cómo se llama? El martillito Loco, ¿no? Para Calmate, querida Ahí metemos una patada Uh, para Uh, no Para Para que te pegas fuerte Yo me desconcentro Esto va llenando Como una barra de vida Ahí abajo de nuestro nombre Yo tengo 45 años Y ya tiene 71 Y cuando se llena Cuanto más lleno está Más posible es que te tira la mierda ¿No? Como en los smash Ahí va Ojo, guarda Vamos a ver cuál es el botón de esquivar ¿Este de acá? Es como que se cae encima Mirá Hace los esquives como si se asustara Mirá Es un pelotudo Shaggy Toma, tirar un Che Guzán Ay, la dejó en el piso No, encima es de cheddar y aceituna Boludo, me encanta Agárralo, pelotudo Ahí va Pégale, pégale Dale, ya la bajamos Ya la bajamos Creo que es al mejor de dos Sí Ahí están los puntos ahí arriba Guarda, guarda con las cajas Que te las pone Y si las llevas a pegar Vuelo a la mierda Ojo Vení, vení, vení Vení para acá Vení para acá Vení para acá No Tengo que pelar el Migate No Kukui Dale, ya ahí Ahí está Migate No Kukui Ahí está Super Sagi Me encanta, boludo Me vuelvo loco Pará, tiene 150 Está por volar a la mierda Y yo también Ojo Ahí va El Super Sánduche Me va a hacer No puede ser tan rancio No puede ser tan rancio ¿Cómo le va a pegar Con un Chiguzán, boludo? Uy, no Patalea, vieron La bajé Bien, match point Me encanta que patalea Cuando va como cayendo A ver Si me vuelve a salir Ah, que me va a salir No sé ni qué apretes Me vas a morir Harley Quinn Tomá Un Chiguzán De vuelta A ver qué hacemos No Se rompió la camisa ¿Qué hace? Es el gesto de Shaggy Shaggy en cuero Pareció a Sacón Una cosa de loco Pará A ver Tomá Te tiro esto No, para el otro lado Pelotudo ¿Qué es eso? ¿Un muñequito? A ver, lo voy a tocar Pará No No puedo creer Que hay un chabón en cuero Corriendo con un sacuchín La mano Es re bizarro, boludo Me imagino Si llegan a agregar Un Scorpion Un Susero Contra Shaggy Me vuelvo loco, eh Ay, que me caigo Que me caigo ¡Esa! La remontada Que me pegué ahí Tomá Aprende a jugar, querida ¡Pum! Patada mística ¡Pum! Me metí un palazo Me empaló como baroche Vamos que tengo la ventaja, eh Dale, dale Shaggy, vos podés Guarda con la caja Es un pelotudo Se la comió de frente Ahí va ¡Pegue, pegue! Tenemos, eh También la patadita, ¿no? Ah, no El chinguzán de vuelta Es lo único que saca No tiene ningún poder El pelotudo A ver Pasa que yo no pensé Los combos tampoco ¿Qué querés? Uh, ahí, ahí En la canché Me gustó, eh Ahí está Le hacemos bigate Ahí está Ahí, ahí, 5, 2 Ahí va, vamos, Shaggy Estamos los dos a punto de morir ¿Quién ganará? ¡Uy! Ganó Shaggy Mirá, mirá Baila como Brulby, boludo Me vuelvo a loco Picio Sin ha ganado La ronda 1 No, no, no Chaco de mortadela ¿Qué? Es re bajonero Sí, vamos, rematch Vamos, rematch Otra batalla 1 contra 1 De Tommy Sherry Contra el demonio De tamaña Mirá en la tierra de O En el fuerte De Fin y Jake Una cosa de locos El fuerte del árbol Pédele, pédele ¡Para, para que está re loco! El demonio de estas manias Sabemos que me quiere morfar La cajeta Así que Tengamos mucho cuidado Espera ¿Qué onda Tommy Sherry? O sea ¿Son amigos o no? Porque se están como Por cagar a trompa Entre ellos Ah, ya entiendo Como que actúan Que se van a pegar Entre ellos Pero le termina pegando Al enemigo ¿Entendés? Es como que ves O le pega con Sherry Aplaude Aplaude sin mano El caracolito ahí arriba Ay, qué tierno Bueno, para A ver si me puedo evitar Que me coma la cajeta El demonio de tamaño No Me puso salsita, boludo Me quiere poner pimienta A ver, poneme pimienta Me vomitó una manzana Qué asco Suba, suba Tom No se caiga, no se caiga A ver Ahí tenemos la gomera Apuntamos Oh, me tiró a la mierda Pará Pará, pará, pará Quiero tirarla a Sherry A ver si le puede Uy, pobrecito Sherry Quedó re duro ahí Jerry va tirando Destapando corcho, boludo Está como peronista En fiesta de navidemia No, ¿qué dice? Pará, pará Que me está por poner Toda la salsita, eh Le quedan dos sales No, me convirtió En un pollo, boludo Soy el pollo bonuelo Ah, pero puedo volar Me gusta, me gusta eso A ver, pegue, pegue Ah, no puedo pegar Siendo pollo La puta madre A ver cómo esquiva Tom y Sherry Yagi sabíamos que se asustaba Este Ay, como que quiere Atrapar a Sherry Me vuelve loco Y acá se cae a las patas, boludo No, Sherry, vení Ponecito Escapate unos corchos Sherry, tomá No, con esta Ahí va Tirá, tirá Tirá para todos lados Tirá para allá Tirá para acá Qué grande Tapando los corchos Vení para acá, cabeza de pito ¿Qué me quiere comer? Entre dos panes, boludo Me pone los pancitos ahí Con el tornado Me tiene podrido A ver Pará, vamos a tirar el superpoder De Tom y Sherry ¿Es este? A ver, tapate unos corchos ahí Sherry, muy bien Ja, ja, re peronista No, no te me vuelas Uy, los panes Bien, 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 bien Pará Tomá Este ataque lo sé 20 veces Por eso no tiene poder ya Tenemos que tratar de variar Con las mecánicas O los como que hacemos Ahí pusimos una trampa A ver, de quesito Se roba Ja, ja, ja Pegale, pegale, pegale Con Sherry, ahí va Con Sherry ¿Qué? El tomatito, boludo Ja, ja, le hicimos mierda Guarda, guarda Que te vomita todo, eh Ahí está, tomá, tomá, como anoche Le estamos dando una paliza Al tas este, boludo No sé cuál será el superpoder Pero lo que sé Que me quiere comer Entre dos panes como anoche ¿Y por qué no me come lojete? No, no, ¿qué dice? Vení Oh, qué buena salvada Que me manda ahí En la tierra del nunca Jamás En la tierra de ojo Ahí, ¿cómo se está diciendo? Mezclaba ahí Un poquito de Peter Pan Guarda, eh Tiene la Michael Jackson No ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ja, ja, ja Ese poder no lo conocía, boludo Uy, uy Qué bien que la hice Pará Ponemos el quesito No, me maté Ja, ja, ja El ruido del grito Cuando se quemató Boludo, qué bueno Pará Uy, me la puso Pégale, pégale, pégale Ahí está, uno más Hermoso, hermoso Ay, qué duro que está esto Como anoche Ahí le tiramos la cara y a pescar No Ahí va pasando por atrás De la novia de Jake, ¿viste? No, Jerry No, Jerry Se remurió Jerry ¿Dónde quedó? Ah, tiene cooldown Está ahí abajo mío, Jerry Ja, ja, ja Está recargando Pará de ponerme sal, cabeza de Pildonga Vení, vení para acá Vení para acá Toma Uh, ahí volvió Jerry, bien Cane de pescar No, le tapamos un corcho Ay, mirá Tira pelota y rebota ¿Qué pasa? Mirá de la pelota No, la otra, pelotudo Ahí va Y devolvesela Uy, te la devuelve con de todo Pará Casi, casi me mata No, me va a comer en dos panes Morita, hijo de puta Ay No, se pone a jugar al teto, boludo ¿Qué hace? No, qué tensión anal, boludo Ay, no, 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 no Uh, bien Estamos muy los dos ahí, eh Los dos con cien de vida Él me quiere comer en dos panes Yo lo quiero cagar a raquetazo Como anoche Dale, Jerry, hace algo Recogimos a Jerry Bien, ahí Tirale con de todo Uh, raquetazo Cómo esquiva, cómo esquiva Ah, por Dios No, 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 no No Uh Pará Estamos re... Vamos, boquita Ganó a Tommy Jerry Le pegó en la pata, parecita Como podemos ver en pantalla El juego cuenta con 15 personajes jugables De los cuales 5 vienen bloqueados de entrada Y hay que desbloquearlos con monedas del juego Que aparecen acá abajo, como lo pueden ver Eh, los personajes bloqueados son Batman, Arya Stark Steven Universe, Superman y Garnet También de Steven Universe Pero estos se pueden desbloquear con 2000 monedas Vamos acá Y si tenemos 2000 monedas Ya lo podemos desbloquear El que nosotros queramos Ahora Para conseguir estas monedas No hay que pagar Por lo menos de momento no hay tienda Al ser un alfa No están abiertas esas cosas Pero se pueden conseguir con las misiones diarias O sea Si te dice que juegues 5 partidas Y te da 500 monedas Así las conseguís Las vas juntando Y después compras el personaje que más te guste Además a los personajes Se les puede equipar objetos estéticos Como por ejemplo Skins Que calculo que van saliendo más A medida que vaya pasando el juego Y también gestos Como los que vimos en The Shaggy Que se rompe la remera O en este caso Batman Que te dice Vení chupame la gana No, ¿qué dice? Pero además también se le puede subir el nivel Al personaje Y de esta manera ir desbloqueando Habilidades pasivas Que mejoran la build Del personaje que estás leveleando Y además Algunas otras cosas estéticas Como la voz del locutor De tal Por ejemplo en este caso Paquete de presentador de Batman O Iconos de perfil Cosas que vemos En los juegos Usualmente Y son estéticos Y por supuesto Como en todos los juegos De hoy en día No puede faltar El pase de batalla En este caso Con recompensas Tanto gratuitas Como premium Las pueden ver ahí en pantalla Que las premium Obvio son un poco mejor Porque son pagas Esto me hace pensar Es una ideología mía Así que Si me equivoco No le echen la culpa a Warner Me estoy equivocando yo De que el juego Puede llegar a ser free to play ¿No? Porque si sigue un modelo De negocios parecido Por ahí a Fortnite Tiene las recompensas gratuitas Para los que lo quieren jugar gratis Y la parte premium Paga Para aquellos jugadores Más hardcore Que quieren los Esquiense Y todas esas cosas Además pueden ver que Las recompensas premium Están muy buenas Tenemos el eso es todo Amigos ahí Con el chancho choto Ese que nunca me acuerdo No hombre Siempre le digo piglet Y no se llama así Pero bueno Y tenemos gestos De todo tipo El omega de Kratos No Pero las recompensas Gratuitas igual Son muy buenas Quiero ver Cuál es la recompensa Máxima De cada uno Ahí vemos Iconos Gestos Tenemos Mirá El gesto De la salchicha Acá Este Lo tengo que mostrar No se me puede pasar El gesto De la salchicha Los nunchakus De salchicha De Shaggy Una cosa de locos Y De último Tenemos Gratuito El Batman Samurai No te la creo Bueno A confirmar Y a Cake Mirá Del universo alternativo De Hora de Aventura De la fin mujer Que ahora no me acuerdo Como se llamaba Tenemos a Cake Por supuesto Una cosa de locos Y por último Vamos con una batalla De dos contra dos Batman y Box Bunny Contra Vilma y Jake Mirá En la mansión de Scooby-Doo La mansión de terror ¿Qué hacen? Que están dando el skate Que está re loco Boludo Ay Qué lástima que es rojo En vez de Es un bote Me gusta como esquiva Box Bunny Mirá que te boxea Es un conejo Oh Mirá lo aguando Papá Bueno dale Pégale 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 Te tira El batarán A ver si lo puedo agarrar Dale Agarralo 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 La concha Tu hermano Ahí está Tirale bataranga No ¿Qué hace? Cualquier cosa Dale Martillazo No Me morfó No Me comió No ¿Qué hace? Me comió la cajeta Todos te comen acá Boludo Returbina Vení Vilma A la conferencia del pato Uh Se quedó sin los lentes Y no un carajo Porque si está Me gusta que Batman Es la Shadow Ahí volando Y que Jake Me encanta Uy penal La tiré a la mierda Guarda Pastelito Pastelito Oh Piña piña No Me mataron a Batman Un boludo El Batman Che Bueno a ver ¿Qué le puedo tirar? Estoy buscando la caja Marca Ahí está Un besito Le tiré No tenía nada Está todo gastado Guarda que si toco eso En el piso Me congelo Ahí está Vilma Morite Pero Vilma La pu Vilma creo que es de apoyo Porque no puede hacer un carajo Pobrecita Rebota contra todas las paredes Jajajaja Comete Comete hiloso Comete hiloso No Estamos por perder Boludo Que heavy que se puso esto Batman Ponete las pilas Dale Tiralo a Jake Que está boleando Dale Tiene 300.000 de punto Ahí va A casa amigo Y nos queda muy Bulma Que estaba jugando Dragon Ball Jajaja Guarda con Jake Que pega como anoche Ahí va Listo 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 Ahí va Esa viene ahí Punto de partida Para mi también Dale Tiramos a Jake Y ganamos Uy que intenso Que se puso esto Loco Vení Jake Toma Toma Dale Si 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 No No Sos un Choto Toma A casa Macho Bailame Mirá que grande Ahí el Vox Boni Radical Haciendo cosplay De Alfonsi Que revancha La bola Pero bueno Queridos místicos Muchas gracias por ver el video Dejen like Comentarios Si es que les gustaron Díganme Que opinan De este Smash Bros De Warner Que la verdad Que tiene unos personajes Espectaculares Y recuerden Que hoy tenemos Directo 7 y media Así que Los espero a todos Si llegas a ser un poquito más Las 8 por ahí Igual voy a aprender Así que no se asusten Nos vemos en el próximo video No se olviden de suscribirse Compartir el video Darle like si les gustó Compártanlo Y denle muchos likes Porque estamos volviendo De a poquito Y el algoritmo medio Que es medio rechazador De viciosines Pero bueno Lo vamos a seguir intentando Hasta volver A donde éramos Y ir más para arriba Por supuesto Gracias a ustedes Nada más para decir Hasta luego Perdón Me estendí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!